¡Joyker está con nosotros! ¡Ey, ey, ey! ¿Qué tal a toda la gente que nos está escuchando? Un saludo. Hola, Jessy. Muchas gracias por la invitación. Y pues aquí andamos, ya listos para defender el campeonato, cómo no. Oye, cuéntame algo. Estábamos platicando fuera del aire. ¿A qué edad empiezas? Pues yo, en lo personal, empecé a los 13 años. En la secundaria tenía unos compas que se juntaban a improvisar en el receso. Un día me acerqué y me metí y me di cuenta que tenía lo necesario. Y de ahí, pues aquí ando. Oye, a ver, ¿en qué secundaria? En la 14, ahí en Coyoacán, y eje 5, eje 6. Ahí en la tarde, en la técnica 14. Ahí fue donde empezó todo. Así es. Ok. Entonces, de ahí... Pero, ¿cómo te das cuenta que tienes ese don? Porque, a ver, te estaba escuchando, estaba viendo un video tuyo de improvisación a doble tiempo, algo así. Sí, el reto al doble tiempo, ¿no? Ajá. No, me dije que... O sea, sí está muy carrón porque ir a doble tiempo es... Ahorita lo explicas, es mucho más complicado porque... El tiempo va... Te implica mucho más rapidez en la improvisación. Exacto, sí son el doble. Y sí dije, no, hombre, pues eso es un don. Yo lo intenté. O sea, dije, voy a hacerle de pedo. Y tú estás... No, hombre, es un rollo. ¿Cómo te das cuenta a esa edad o en qué momento de que dices, Nel, pues esto es lo mío? Pues, te digo, o sea, fue como de que desde la primera vez que me metí, como que podía rimar. O sea, obviamente fue malísimo y no dije nada bueno, pero lo rimé. Entonces, me di cuenta de eso. Dije, rimé. O sea, súper rimé a la primera. O sea, como que había un don medio innato, ¿no? Entonces, de ahí me seguí y le pedí ayuda a los compas con los que, pues, empecé. Y me ayudaron. De ahí empezamos a ir a eventos. Empecé como que, pues, a mí me gustó ese rush del escenario de que me subía y decía, o sea, esto es lo que me gusta hacer, ¿no? Y de ahí empecé a practicar como loco. Sí, como loco empecé a practicar a los 15. O sea, todo lo que hacía yo era freestalear. O sea, yo creo que tres horas al día eran pocas, ¿no? ¿En tu cantón? No, yo me salía con un compa que hacía beatbox y nos íbamos al metro, a los camiones. Después nos íbamos a los parques, así nada más a distraernos un rato. Pero sí, o sea, desde siempre como que todo el tiempo improvisando. O sea, me imagino que cuando, por ejemplo, tienes un hijo que, o eres un chavo que quiere practicar batería, todo el pinche día tocas batería. Exacto. Este, luego guitarra, todo el día tocan la guitarra, todo el día cantan. Exacto. ¿Tú todo el día freestylabas? Pues no todo el día porque, pues, no me hubiera dado la cabeza tampoco, pero sí era de que, o sea, literal, pues sí, nos salíamos a trabajar, o sea, porque en ese tiempo, pues, era como mi trabajo el rapear en los camiones, en el metro. Como a las 12 del día y ya regresábamos a las 6 de la tarde, ¿no? Entonces, pues, era de 12 a 6 estar todo el tiempo ta, 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 ta. Oye, a ver, aquí hay un detalle importante. ¿Cómo es que llegas con tus jefes? O sea, llegas a tu cantón con tu jefe o con tu jefe, no sé. Sí, mon. Este, y le dices, oye, pues, ¿qué te vas a dedicar? No, pues, voy a hacer freestyling. ¡Cachín! Sí, sí, fue un tema. O sea, bueno, shout out a mis papás que, pues, no me pusieron un pero nunca. O sea, si bien no estaban muy de acuerdo porque, pues, realmente yo cuando les dije, quiero hacer este pedo, ni siquiera fue a los 18. Yo llegué a los 15 años. Estaba en primer semestre del CCH y le dije a mis papás, me vas a ir a la escuela. ¡Oh, manches! Sí, les dije, o sea, porque en ese momento yo ya empezaba a tener un nombre nacionalmente y me empezaban a contratar a ciertos eventos en distintas ciudades. Entonces, yo los fines de semana viajaba, estaba fuera de las ciudades y no tenía tiempo de hacer, pues, tareas, exposiciones, lo que fuera, ¿no? Entonces, pues, yo me di cuenta de que si seguía haciendo esto, pues, iba a defraudar en algún lado, ¿no? Entonces, le dije a mis papás, antes de que, pues, llegar con toda la boleta con NPs, pues, prefiero decirles, ¿saben qué? Me voy a dedicar en serio a esto del rap, voy a conseguir un trabajo para, pues, yo conseguir dinero y, pues, voy a dejar la escuela. ¿Y qué te dijeron, cabrón? Pues, que estaba bien, que, pues, si era lo que quería hacer, pues, que le dieran. ¡Aplausos a tus papás! ¡Eh! ¡Felicidades a mis papás! No, sí está bien, o sea, porque, ¿sabes qué? Yo creo que lo más importante de un padre para un hijo es la confianza. Así es. Sí, alguna vez llegó uno de mis hijos y me dijo, no, es que, no sé, me siento como inseguro. Y yo le dije, si te falta confianza, yo confío tanto en ti que yo te regalo, cabrón. Ah, huevo. O sea, yo te paso confianza. Ah, huevo, qué chido. Y creo que eso que dijeron sus papás está cabrón, o sea, es decir, dale, güey. Sí, pues, o sea, bien que nada, o sea, creo que eso fue como un... En mi cabeza fue como, ok, no tengo limitantes, o sea, y para todo, ¿sabes? O sea, no es como que, ah, huevo, salir a la calle, hacer lo que quiera. Pero sí es como de, si quiero hacer algo, lo puedo hacer. Y ese fue como el mensaje que me dejaron. Oye, dime una cosa, ¿en qué momento empiezas a grabar música ya tuya? Es decir, porque tú, para toda la gente que nos está escuchando, este, Joyker tiene rol, tiene discos, tienes uno que se llama, que te dijo que escuché esto, no es un álbum. Así es. Vienen otras, o sea, tienes canciones originales. Así es. ¿En qué momento pasa el freestyle, de ser un freestyler, a ya ser un artista que haga sus rolas, produzca sus rolas? Pues, yo la, o sea, yo desde que empecé fui a un estudio casero, bueno, no tan casero, o sea, la verdad tenía su cabina y todo, pero pues obviamente era en la casa de un compa. Cuando estábamos morros, o sea, fue como de que al mismo tiempo que empecé a improvisar, le dije a mi compa como de, quiero escribir una canción. Y me dijo, va, y le escribimos una cancioncita de amor, toda pedorra y así, pero quedó. Y ahí fue cuando grabé la primera, o sea, literal, cuando empecé, pero dejé de... Ese es un gran nombre para una canción, ¿eh? ¿Cuál? Una cancioncita de amor, toda pedorra. Es una gran, es un gran nombre para una canción. La voy a sacar, la voy a sacar. Tengo una que le queda ese nombre. Sí, está increíble. Pero bueno, entonces ahí la... Sí, ahí, y después pues me enfoqué mucho en el freestyle, demasiado. O sea, te digo, a los 15 yo no tenía otra idea que no fuera a ser el mejor freestyler del mundo. Entonces, para mí era todo el tiempo estar mejorando mi freestyle. Y dejé de escribir, dejé de hacer canciones. Y fue hasta 2020 más o menos, este, hace tres años, que como que me volví a picar esta... O sea, estaba, o sea, durante toda mi carrera he hecho como canciones a lo largo, pero nunca fueron mi enfoque. Entonces, ahora en 2020 fue como que dije ya... O sea, como que me empezó a picar más el bichillo de la música. Ya ha firmado Universal, ¿no? Así es. Como la compa, o sea... Estamos ahí con Universal Music. Entonces, pues empezamos en 2020. Trabajé, esto no es un álbum, durante ese año. Y lo presenté a Universal en 2021. Es la misma compañía que tiene a Mau, que tiene a Asesino. Es la casa de Universal Music. Sí, sí, sí. Oye, cuéntame algo. ¿Cómo va la vida? Es decir, de todos estos... Me encantó que dijiste, voy a ser el mejor freestyler del mundo. ¿Cómo va el proceso? ¿No? Está bien que nos digas. Pues voy cerca, voy cerca. Al menos ya soy campeón nacional. Entonces, pues ya es... ¿Quién define que eres campeón nacional? Pues en Red Bull hay tres jueces. Y esos tres jueces son los que dictaminan los resultados de las batallas. ¿Dónde ganaste el campeonato nacional? En Monterrey, en el Auditorio City Banamex, hace un año. Oigan, a toda la gente que nos está escuchando, esto es un fenómeno. Yo me clavé mucho porque uno de mis hijos se obsesionó con las batallas, ¿no? Ok. Entonces, me empezó a meter, a meter, hasta que ya era una locura. O sea, en la casa, en vez de ver tele o una serie, ponían las batallas. Ya, los gritotes ahí por la casa. Y ya sabes, la dueña de la casa, que es mi esposa, quítenme eso, puras groserías, ya sabes, ¿no? No, no, como... Este, se van a pegar y no, ya sabes, ¿no? Ajá. Y era una obsesión así. Nunca he ido a una, ¿eh? Ah, ok. Nunca he ido. O sea, nunca he ido en vivo. ¿Si el sábado estás libre? No, este, estoy invitado, voy a ir. Ah, perfecto, ahí nos vemos. Este, voy a verte ganar. Ah, por supuesto, así será. Así será. Eso, me encantó esa respuesta. Así será. Eh, pero es un fenómeno. A toda la gente que nos está escuchando, me gustaría que le definieras cómo es una batalla. Son 20 mil personas. Así es. 20 mil personas gritando como locos por estos hombres que están freestyleando. Pero, dinos tú. Pues es un rush increíble. O sea, yo como participante, pues te puedo decir que subir y ni siquiera dimensionas cuánta gente hay. O sea, ya cuando tienes 20 mil personas alrededor, no... O sea, ya es un mar de gente totalmente. Y es una euforia, o sea, tanto como público como participante, el vivir una batalla es una euforia increíble. O sea, de que cuando alguien clava un punch bueno y todos empiezan a gritar y se para una batalla, se siente una energía electrizante que es muy difícil de comparar a cualquier otra cosa en la que he estado. Entonces, pues si no han vivido una batalla, tienen la oportunidad de hacerlo este sábado en el Palacio de los Deportes, en la final nacional de Red Bull, que va a ser un eventazo. La lista está copada de participantes muy buenos y la voy a ganar yo. Entonces, pues va a ser el evento. Oye, ¿quién es tu rival así? El güey que medio la está haciendo de pedo. Pues mira, para mí los dos rivales a vencer este año son los otros dos que ya fueron campeones, aparte de mí, que son Raptor y Johnny Beltrán. Obviamente, pues son dos competidores de mucha experiencia. ¿De dónde son ellos? Raptor es de Guadalajara y Johnny Beltrán es de Acuña, Coahuila, una ciudad así pequeñita y tita. Órale. Pero pues él salió de ahí. Y tú de la capirucha, carnal. Y yo soy de la capital, por supuesto. Alguien tiene que defender la casa. Bueno, claro, muy bien, exactamente. Sí, sí, sí. Obvio. Oye, fíjate que fui a Bellas Artes el fin de semana, un rollo ahí que me invitaron a la casa. Ah, bro. Y había unos morros, salimos como a las ocho, una cosa, ocho y media. Y ya sabes, chero y dajo ahí en la Alameda, todo el mundo grita. Vatos predicando, que se va a quemar el mono. Ya sabes, ¿no? Pero había unos morros. Enfrente del Beethoven, ¿no? Rapeando. Sí, rapeando. Y me llamó mucho la atención, uno, porque estaban mis morritos, y dos, por la cantidad de gente que se reúne para verlos. Sí, pues sí, o sea, se empieza a hacer la bola ahí. Yo de hecho empecé ahí, o sea, yo hace, qué sé, eran unos ocho, nueve años más o menos, pues empezamos con mis compas, con los que salimos como de esa generación, a juntarnos ahí en Bellas Artes, precisamente del spot donde tú estás hablando. Y nosotros empezamos ese pedo de empezar a rapear ahí, o sea, de que la gente se juntara, ahí pasamos nuestra gorrita a ver quién nos cooperaba y así. Y, o sea, eso tiene nueve, ocho años y hoy en día sigue siendo el spot de los morros. Y me da como orgullo porque sí es algo que realmente yo empecé con mis compas, o sea, bueno, no con mis compas de que nosotros fuimos, pero o sea, como que todos en ese momento rapeábamos y buscábamos un punto donde reunirnos a rapear, a practicar, a toparnos, ¿no? Y fue Bellas Artes el que escogimos y a día de hoy sigue siendo, pues, como una de las referencias máximas del freestyle mexicano. Sí, la verdad es que fui a ver el ballet de Amalia Hernández. Ajá, al Palacio. Ahí al Palacio de Bellas Artes, salimos, fue a la oficina de las seis, salimos como a las ocho y ahí estaban los morros. Echándole bien y la verdad me dio mucho gusto. Y ahí, fíjate que ahí, en el coche yo iba a Erca, voy a intentarlo. Ah, que le hubiera respondido a este cara. Que le hubiera respondido, exactamente. Porque uno luego como que se asombra de que no se peguen, o sea, de que nunca lleguen a los golpes. Es como no se calientan. Exactamente, o sea, porque tú dices, deben tener un control emocional muy cabrón, o sea, de decirse cosas tan fuertes, insultarse. Y mantener el tiempo. Y mantener, o sea, eso está muy cañón. Y con 20 mil güeyes gritando y, o sea, te insultan y hay 20 mil gente, como diciendo que chulón. Y el otro, ah, tiene que estar controlado y responder, o sea, está muy cabrón. Y no pude, o sea, fue así de que, güey, está. Es como una psique, o sea, de que, o sea, cuando te calientas, como están en las batallas, porque, pues, obviamente te calientas, de repente te tiran algo que, pues, sí te pica la costillita. No piensas nunca, o al menos en mi caso muy personal y creo que en el de todos, porque, pues, nunca pasa, piensas como, quiero responderle algo más cabrón, ¿no? O sea, algo más chido, porque, pues, si le pegas, o sea, si entras como físicamente, pues, el que se ve mal eres tú, el que se ve como el que no pudo eres tú. Oye, y lo eliminan, me imagino. Ajá, obviamente, el contacto físico está vetado, o sea, en cualquier cosa. ¿Nunca ha habido, o sea, ha habido? Sí, ha habido contacto, empujones, ha llegado a haber cachetadas en algunas que otras batallas como pequeñas, pero así a nivel como ya profesional, no, nunca. O sea, ha habido empujones a lo mucho y ya, o sea, de ahí en fuera no pasa. Se pone bueno, se pone bueno. Oye, pues, improvísate algo, ¿no? A ver, ¿de qué o qué? Dame una palabra. No, no, vamos a hacerle una cosa. ¿Por qué no, para que esto quede grabado y de, bueno, en radio, estamos en vivo, pero que quede grabado y le dé la vuelta de aquí al sábado en el TikTok y en el Instagram y en el Facebook y en el YouTube. Ok. Este, ¿por qué no retas a tus dos más importantes contrincantes, ves a la cámara de frente y le dices, ¿cómo se llama? Johnny Beltrán y Rápder. ¿Así, Rápder? Ajá, Rápder. O sea, los dos, a ver, fulanito, atrás. Ok. Y luego, perenganito, atrás. ¿Dale? Ok. Venga, entonces, acá, acá. Ey. Venga. Ey, yo, ey. Esta rima va directo para el Rápder. Espero que sepa bien lo que le espera el sábado por la tarde, porque en el Palacio de los Deportes va a ser muy difícil que yo muy bien me porte. Y cuando hablamos del otro le dicen Johnny Beltrán. Si viene a la Ciudad de México, espero que tenga un plan. Por ahí dicen que le gusta hacer cosas con borregos, pero cuando vienes a la City, esa mierda no es un juego. Está bueno. Muy bien. Oye, y este, pues, la verdad es que te deseo mucha suerte. Muchas gracias, hermano. Este, por estar ahí. Nunca he ido, voy a ir. De verdad, créanme, a todo el público que lo está escuchando, es un espectáculo fuera de serie. Sí. Este, sí es algo que, por ejemplo, yo como profesional del entretenimiento quiero vivir. A huevo. Porque te dedicas a esto y hay que estar en todo, cabrón. Y esto es algo que llena estadios. O sea, yo he visto estadios de 30 mil, 40 mil personas llenos. O sea, aparte con un calor y una euforia que dices que... Sí, no, o sea, todos viviendo a tope la batalla, es lo que te digo. O sea, ya cuando 20 mil personas se unen en un grito por algo que tú dijiste, es una locura. O sea, es una locura. Es algo muy mágico. Bueno, pues, este, a ganar. A ganar. Listo, ya está. Gracias por estar acá, Joyker. Y te vemos el sábado y levantar el título. Así es, así es. Vamos por el bicampeonato el sábado en mi casa. Entonces, pues, aquí nos vemos. Órale, ya está. 9 con 5. Vamos a regalar pases dobles. Tres pases dobles, ya está. ¿Qué preguntamos? No sé, que digan tres campeones o... No, 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 no. ¿En qué secundaria empezó? A ver si escucharon la entrevista. Órale, me gusta. ¿En qué secundaria empezó Joyker a rapear? Así es. Ah, es para freestylar, ¿no? Sí. ¿Se dice rapear o freestylear? Se puede decir de las dos. O sea, si te veo así como de, ah, quiero freestylear un rato, la neta sí, o sea, lo decimos. No, no está mal dicho. Y rapear también queda. Pues ahí está entonces. Ya estamos. 9 de la mañana, 6 minutos. Sábado, no se lo pierdan. Red Bull, batalla final. El Nacional, el Palacio de los Deportes.